Para que no digas que no te agradezco Aquellos meses, aquellos días, aquellas horas y aquellos besos Lleno de pasión, lleno de alegría Y también lleno de hipocresía Gracias por mi corazón Si es que estaba pensando, que ahora estoy perdido Que por tu beso y tu abrazo ando en busca del olvido Que me acostumbré a besar todos los dientes labios Que me hace falta el sabor de tu cuerpo solitario Te equivocaste y ahora quede en mi corazón Que pertenezca a tu vida, que pertenezca a tu amor De mis amigos, no necesito algún vuelo De arriba no siento envidia, sino como mi pañuelo Por eso no me hace falta tu beso No me hace falta ese calor que me ofreciste Que no me diste en tu beso Por eso no me hace falta tu beso Tanto amor que siempre en mi cuento odio recogí En la cosecha de tu amor hay cuento de beso Por eso no me hace falta tu beso Y se da cuenta que amarte es un delito Y que si me toco, ahí después me meten preso Por eso no me hace falta tu beso Por eso, oye, por eso, oye, por eso, por eso No me hace falta tu beso, mamá Por eso no me hace falta tu beso Pero que no me hace falta tu beso No me hace falta No me hace falta tu beso Por eso no me hacen falta tus besos Salgo sin descone Y es que si mi niebla no come no puedo Por eso no me hacen falta tus besos Puedo si quiero estrellarte entre mis brazos Porque mi amor no es solo sexo Por eso no me hacen falta tus besos Se dice que el amor es la culpa divina Pero no quita la vida cuando se tomen el sexo Por eso no me hacen falta tus besos Te has puesto fea, te has puesto blanca Y a mi no me gusta el hueso Por eso no me hacen falta tus besos Pero que no me hacen falta tus besos No me hacen falta tus besos, mamá Por eso no me hacen falta tus besos Pero que no me hacen falta tus besos Lo que yo quería era tu beso Si te quedo el sentimiento ¡No me hacen falta tus besos! 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 El aplauso de ustedes, mi gente ¡No me hacen falta tus besos! 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 ¡No me hacen falta tus besos!